Bienvenidos a... Loguito Panini Por la parte del lomo Loguito Panini Autor, tomo número 23 y el título Y por la parte de atrás El título, un mini resumen Loguito Panini, codo barra y página de Panini Vamos a mostrar como siempre Los laterales de la sobrecubierta Y vamos a mostrar la sobrecubierta extendida Dejamos por un costado Por la parte interna Tenemos el título y el autor Por la parte del lomo Tenemos Loguito Panini Autor, tomo número 23 y el título Y por la parte de atrás el título Abrimos Tenemos un mini resumen El índice Y ya arrancamos donde sabemos que va en el tomo anterior Recuerden que este tomo es de 11,5 x 17 cm Y que tiene aproximadamente 200 páginas Bueno y de que trata la historia Resulta que estamos en un mundo en el que desde tiempos inmemoriales Hay una especie de monstruos llamados idioma Que son justamente devoradores de hombres Resulta que durante mucho tiempo No tenían manera de poder luchar contra ellos y hacerle frente Hasta que aparecieron unas guerreras con unas espadas enormes Que se llamaban Claymore Así que justamente nombraron a estas guerreras como las guerreras Claymore Que eran las únicas capaces de hacerle frente a estos demonios Así que bueno van a tener un montón de violentas batallas Para poder tratar de exterminar a estos demonios llamados Yoma Vamos llegando a lo que es el fin del tomo Tenemos la página de legales y el alto lo estás leyendo mal customizado Continuamos con Hanako Sacamos bolsita y señalado de Cian Story Sacamos bolsita de Panini Y vamos con el título El tomo número 16 Autor loguito de Panini Por la parte del lomo Autor tomo número 16 Título y loguito de Panini Y por la parte de atrás tenemos un mini resumen Codo barra Página Panini Y loguito de Panini Vamos a mostrar como siempre los laterales de la sobrecubierta Que dice el tomo 16 Trata de deseos y compensaciones Adelante por favor Vamos a mostrar la sobrecubierta extendida Viajamos ya por un costado Por la parte interna tenemos este cómic Por la parte del lomo tenemos autor Tomo número 16 El título y el loguito de Panini Y por la parte de atrás este otro con unas gracias especiales Abrimos Tenemos una hoja a color Con el índice del otro lado Y ya arrancamos donde no sabíamos que era en el tomo anterior Recuerden que este tomo es de 13,5 por 18 centímetros Que tiene aproximadamente 200 páginas Bueno y de que trata la historia Bueno resulta que estamos en la Academia Camome En la cual hay 7 misterios Uno de ellos El último de ellos va Es justamente que en el baño de chicas En la tercera puerta Se encuentra un espíritu llamado Hanako Así que bueno Resulta que nuestra protagonista Llamada Nene Va a tratar de ir con Hanako Porque se supone que Hanako te puede cumplir un deseo Así que va a ir a buscarlo Pero resulta que este deseo que le pide Se termina complicando un poco Y terminan con una especie de pacto entre los dos Así que vamos a tener un montón de aventuras Con nuestros protagonistas Viendo que es lo que pasa Pero recuerden que detrás de estas imágenes tan chivescas Se oculta un manga muy espeluznante Vamos llegando a lo que es el fin del tomo Tenemos unas entrevistas Tenemos que pasar en el siguiente tomo Y la página de Legales Continuamos con The Headbomb Sacamos bolsota Y señalador del Cian Store Y sacamos bolsita de Panini Y vamos con el título Y yo quiero ver algo acá Porque es tremendo Miren esto No me gusta mucho realmente O sea está original la idea Realmente Son dos tapas Son dos caras Pero es como que me resulta molesto Arrancamos con el título El tomo número 2 Loguito de Panini Autores por la parte del lomo Loguito de Panini Autores Tomo número 2 Y el título Por la parte de atrás Tenemos un texto no tan breve El Loguito de Panini Y el código de barras Vamos a abrir Y tenemos un breve texto De los autores Con el plateado metalizado Espectacular Continuamos Y ya arrancamos Donde nos habíamos quedado En el tomo anterior Recuerden que este tomo Es de 15 por 21 Bueno y de que trata la historia Bueno resulta que Empiezan a aparecer Una serie de hechos Sobrenaturales Que enfrenta la humanidad Si De repente A la gente Se le empieza a aparecer Como una especie de ángel Que los visita Y les anuncia El día y la hora De su muerte Pero para su desgracia Tres monstruos Llevan a cabo La condena Con una gran brutalidad Tal y como la anunciaban No Pero resulta que Para la iglesia De la nueva verdad Y el grupo de fanáticos Punta de flecha Todo esto Es como un designio divino Así que bueno Hay que ver Que es lo que pasa Vamos llegando A lo que es el fin del tomo Tenemos la página De legales Esta hermosa imagen Con el plateado Que me encanta Si me gusta el efecto Como queda también Y por este lado Tenemos un contenido extra Continuamos con Boruto Sacamos bolsita Y señaló Que se ha visto hoy Y sacamos bolsita De Paganini Vamos con el título Tomo número 7 Loguito de la Yonen Jam Autores El loguito de Panini Por la parte del lomo Tenemos autores Tomo número 7 Título El loguito Panini Y por la parte de atrás Un mini resumen Codo barra Y loguito de Panini Por la parte de los laterales Del tomo Tenemos un breve texto Y vamos a mostrar La sobrecubierta Extendida Por cierto Un comentario así Re random Qué lindo que escabo aquí Bueno Continuamos con Lo mismo que la sobrecubierta El título Los autores El tomo número 7 Loguito de la Yonen Jam Loguito de Panini Por la parte del lomo Autores Tomo número 7 Título del loguito de Panini Por la parte de atrás El loguito de Panini Abrimos Tenemos presentación De personajes Y resumen Del este Este momento El índice Y ya arrancamos Donde nos habíamos quedado En el tomo anterior Recuerden que este tomo Es de 11,5 Por 17 centímetros Y que tiene aproximadamente 200 páginas Bueno ¿Y de qué trata la historia? Bueno Básicamente es la continuación Inmediata de Naruto Acá nos van a mostrar Justamente a los Hijos De los protagonistas Entre ellos Por ejemplo El hijo de Justamente Naruto y Hinata De Sakura y Sasuke Etcétera Que bueno Van a tener nuevas aventuras Por eso lo de Siguiente generación Y bueno Básicamente Boruto es un ninja Al igual que su padre Con la diferencia De que La vida de él Es distinta En el caso de Naruto Él no tenía un padre Y demás Pero en el caso de Boruto Él tiene un padre ausente Básicamente Que por estar tan metido En la tarea de ser el Hokage Y cuidar a toda la aldea Está descuidando a su familia Básicamente Así que bueno Él va a tratar De llamar su atención Y así se va a mandar Un montón de macanas Como se las mandaba En su momento Naruto ¿No? Este tal Palo Talastilla Así que bueno Acá nos va a aparecer Un nuevo Viejo rival Digámoslo así Que va a justamente Complicar todo Y va a revolucionar Esta época de paz Que teníamos ¿No? Así que bueno No se pierdan Las aventuras De Boruto Y cabo aquí Vamos llegando A lo que es El fin del tomo Que pasará En el siguiente tomo Y la página de legales Con el alto Lo está leyendo mal Continuamos con la historia Secreta de Shikamaru Sacamos bolsita Y señor De Senestor Y sacamos Bolsita De Panini Y vamos Con El título Loguito de Panini Nobles Vamos con El autor Por la parte De atrás Tenemos un mini resumen De vuelta El loguito De Panini Nobles Loguito de Panini Manga, código barra Y página de Panini Por la parte del lomo Tenemos autor El título Y el loguito de Panini Nobles Vamos a sacar La sobrecubierta Mostramos Los laterales Y vamos a mostrar La sobrecubierta Extendida Dejamos por Un costado Por la parte Interna Tenemos esta imagen Por la parte Del lomo Tenemos autor Título Y loguito De Panini Nobles Y por el otro Tenemos esta otra Con el loguito De Panini Nobles Abrimos Tenemos como siempre En el tomo Número 1 O en el primer manga Tenemos justamente Lo que es El señalador De regalo Vamos a bajar Por un costado Por la parte interna Tenemos esta imagen Tenemos el contenido Los personajes Y ya arrancamos Y ya arrancamos Con esta novela Ligera ¿Cuánto pesa Más o menos Ya que es ligera? Recuerden que Este libro Es de 13 por 18 Bueno ¿Y de qué trata Esta historia? Bueno Básicamente Nos va a tratar Justamente Sobre Shikamaru Que es un ninja Que forma parte clave De lo que es Justamente La alianza Shinobi Y que decide Emprender una misión Acompañado por dos miembros De la Tiene unas ambiciones Que son pocas Pero muy concretas En este caso Que es justamente Trabajar para que Naruto Consiga alcanzar El puesto De séptimo Hokage Y aparte de eso Convertirse En su consejero Y lograr Que la siguiente generación No tenga que vivir Un mundo Tan dividido Y plegado De conflictos bélicos Como vivieron ellos De chicos ¿No? Pero bueno Para poder crear Ese futuro Que él quiere Tiene que eliminar Ciertos obstáculos Y hay uno muy grande En el reino del silencio Vamos llegando A lo que es El fin de la novela Uy Tenemos la página De legales Bueno Y llegamos a la sección Que ustedes Tanto nos pedían Pero que sus bolsillos Más odian Que es la sección De los precios ¿Qué tenemos? Tenemos estos cuatro Que son Claymore Hanako Boruto Y justamente El de Shikamaru Están 1100 pesos Argentinos Al día de hoy 18 y el 11 Y de Helmon Tenemos que sale 2200 pesos Eso es el que más duele Bueno Y tenemos una mala noticia Que darles Que sus bolsillos La van a odiar mucho ¿No? Y es que justamente Se vienen aumentos Para el primero de diciembre ¿Qué es lo que tenemos? Los mangas de 1100 Pasarían a costar 1300 Como por ejemplo Los que están acá Después los mangas de 1900 Pasarían a valer 2300 Por ejemplo Banana Fish Después los mangas de 1600 Pasarían a costar 1600 Por ejemplo Neyma Y por último Los mangas de 1700 Pasarían a valer 2000 Como por ejemplo Yuio Claro Esto implicaría que tenemos En el mejor de los casos Un 17% más o menos De aumento Y en el peor de los casos Un 21 O sea Va entre un 17 Y un 21 Según los tomos Que están ¿No? Así que bueno Eso sería todo Por la review De esta semana Si les gustó Denle un like Like, 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 like Y suscríbanse a este canal Nos estamos viendo En la próxima review Chau, chau